La futura novia, así es, porque ella se va a casar muy prontito con Antonia Aranda y celebró su despedida de soltero con todas sus amigas. Ya suenan las campanas y la marcha nupcial para Melisa Paredes y Antonia Aranda porque la morena se fue de rumba para despedirse de su... ¿Soltería? Aunque todavía no sabemos la fecha exacta de su boda, ella ha decidido hacer esta icónica reunión el último fin de semana. Como buena mi comadre se vistió toda de blanco, vestido, medias, tacos y encima se puso un velo. Y así que se mandó con todo, incluso le alquilaron una limo para poder figuretear. Digo, disfrutar tranquila con sus invitadas. Luego de un paseíto por toda la Costa Verde, llegaron hasta un restaurar donde se armaría la real fiesta. Aguanta tu coche, ese localcito yo lo conozco. ¿No es el mismo al que fue Pamela Frango a publicar sus penas? A ver, señor editor, muéstreme esas imágenes. Efectivamente, es el mismo. Parece que los empayados ya encontraron su point. Luego de eso, los invitados se pusieron a jugar con unos cartelitos en los que estaba la cara del novio, el gato activador. Hablando del rey de Roma, vean al gato que se asoma. Sí, señor, el muchacho se coló en la fiesta. Lo bueno de esto es que no fue un impedimento para que la meli siguiera divirtiéndose. Definitivamente, ella sí supo armar y disfrutar la parranda con todo y colado. Bueno, desde aquí le deseamos lo mejor en esta etapa y de todo corazón. Esperamos que esta sea la última despedida de la muchacha. Claudia, ¿cómo es posible este suceso? ¿Qué está pasando, por el amor de Dios? Oye, sí.